¿Notás algún cambio, alguna reducción del consumo de la gente? ¿La gente se cuida más a la hora de gastar? Sí, yo creo que sí y se restringe un poco. Tanto en este sector, el nuestro, que es el de la indumentaria, que ya no es algo de primera necesidad. O sea, pasó a ser algo de tercera o cuarta necesidad. Y más en el hombre, que es el que se ve desplazado un poco. El consumo de los sectores top es probablemente el consumo que menos ha bajado, pero ha bajado. Yo creo que en todos los sectores de la economía y en todas las actividades se está sintiendo un movimiento hacia la baja, producto de la incertidumbre que está generando en este momento la situación económica. Y lo veo un poco, que sí hay un poco de recesión, la gente se cuida un poco más el dinero, la plata, y nos cuentan las mismas clientas que vienen de que gastan menos por miedo, el tema de inflación, que suben los precios. Sí hay, por lo que se ve, una cierta incertidumbre en cuanto a la gente, en cuanto a ver qué es lo que va a pasar. Y eso quizás en algunas personas haga que la compra la aguarde un poco o espere un tiempo. Yo diría que la baja en cantidad de clientes no la podemos dimensionar. Yo creo que no hay. Lo que estamos percibiendo es una baja en la intensidad con la que vienen acá. O sea, si antes venían una vez por semana, ahora vienen dos veces por mes. Y cuando uno les pregunta qué pasa, no salen. No salen. Aún los clientes con poder adquisitivo se cuidan un poco en esta crisis. Mi experiencia indica que cuando hay momentos inadecuados, económicos, como los que está pasando la Argentina y el mundo hoy, hasta que no se vislumbra un cambio, la situación sigue. Por lo tanto, yo auguro que por algún tiempo esto se va a seguir sintiendo. ¿Cuánto tiempo? No sé.